México es incapaz de detener a caravana migrante, su llegada pone en emergencia a EU, dice Trump. Actualidad y noticias del mundo. El presidente estadounidense dijo que las fuerzas de seguridad de México, Guatemala, El Salvador y Honduras no han logrado contener el paso de la caravana, por ello recortará la ayuda que da a las naciones centroamericanas. El presidente estadounidense dijo este lunes que México ha sido incapaz de detener la caravana de migrantes que avanza hacia la frontera de Estados Unidos, por lo que la situación es ya una emergencia nacional. Afirmó que puso en alerta a las patrullas fronterizas y a los militares. Lamentablemente, parece que la policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y personas de Medio Oriente no identificadas están mezclados, dijo Trump en Twitter. Yo alerté a la patrulla fronteriza y a los militares de que esto constituye una emergencia nacional, agregó. El mandatario estadounidense señaló que comenzará a cortar o reducir sustancialmente la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador ya que no pudieron detener el avance de la caravana migrante. El presidente Donald Trump advirtió el domingo que hará todo para detener la embestida de migrantes ilegales a su frontera sur. Esas personas deben primero solicitar asilo en México, y si no lo hacen Estados Unidos los rechazará, escribió en Twitter. Pero una segunda caravana de más de dos mil migrantes inició el domingo su travesía a pie desde Guatemala para llegar a la frontera con México, en rutas y Estados Unidos. El trayecto por México puede tomarles un mes, según Rodrigo Abeja, activista de la organización Pueblo Sin Frontera que ha acompañado a varias caravanas. Esta ha recorrido más de 700 kilómetros desde la hondureña San Pedro Sula, de donde partieron el 13 de octubre. Muchas mujeres con sus bebés y niños conforman el grupo. Además culpó a los demócratas por no votar a favor de endurecer las leyes migratorias. Cada vez que veas una caravana, o personas que vengan ilegalmente, o que intenten venir ilegalmente a nuestro país, piensen y culpen a los demócratas, dijo a través de la red social. La migración ilegal, dijo, es injusta para aquellos que llegan a Estados Unidos legalmente. En una gira de tres días en los estados del oeste del país la semana pasada, Trump alertó sobre miles de migrantes que viajaban hacia México con destino a Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos empezará a interrumpir, o reducir sustancialmente, la ayuda a tres países centroamericanos debido a la caravana de migrantes que se dirige a la frontera sur del país. Trump tuiteó. Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de impedir que la gente saliera de su país y viniera ilegalmente a Estados Unidos. Los tres países recibieron en total algo más de 500 millones de dólares en financiamiento por parte de Estados Unidos en el año fiscal de 2017, aunque de momento no estaba claro cuánto pretende reducir el presidente estadounidense. Las publicaciones matutinas en Twitter representan la escalada más reciente del presidente, que busca reinyectar las políticas de inmigración en la conversación nivel nacional de cara a las elecciones de mitad de periodo programadas para noviembre. En una gira de tres días en los estados del oeste del país la semana pasada, Trump alertó sobre miles de migrantes que viajaban hacia México con destino a Estados Unidos y amenazó con cerrar la frontera sur del país si no los detenían. A medida que los migrantes continuaban con su trayecto de más de 1.440 kilómetros, 900 millas, hacia la frontera sur de Estados Unidos, Trump tuiteó. Tristemente, parece que la policía y el ejército de México no pudieron detener a la caravana. He alertado a la patrulla fronteriza y al ejército que esta es una emergencia nacional, agregó Trump. Funcionarios de la Casa Blanca no pudieron brindar detalles de inmediato. El Pentágono no ha recibido órdenes para proporcionar elementos para la seguridad de la frontera, señaló el Teniente Coronel Jami Davies, portavoz de la agencia. Actualidad y Noticias del Mundo Actualidad y Noticias del Mundo Siempre Ariadne